Tendré que aferrarme a la idea de que ya no está, que cama tan vacía, que hora es, las 3 de la mañana, si por lo menos pudiera oír su voz, todo esto me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás en el más profundo de los sueños, debo comprobarlo, está dormida, con quien soñará, conmigo, es inútil, debo salir de esta habitación, nuestro balcón, su misma copa, a la luna, nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero, ella como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, tú querés como a ninguna, que de noche nos alumbra, puntito como las estrellas, escuchando mi canción. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero, ella como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, mi canción que es como un grito que le pido yo al cielo, este sueño es algo que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero, ella como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Luna, mi canción que es como un grito que el pobre no puede alcanzar. Gracias por ver el video.